Pájaro enjaulado 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 Se lo vuelvo a repetir, yo no tengo hijos ¡Uh! ¡Policía! ¿Hicimos algo malo? Ellos preguntan si hemos visto a una mujer con un bebé Estaba caminando hacia el río desde nuestra casa Ah, llegamos aquí ayer No había nadie ¿Masha? ¡Masha! ¡Masha! ¡Wanda! ¡Es Masha! ¡Mírala! Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué hacemos aquí afuera? ¿No quieres ir adentro? No deberíamos Claro que sí, Masha, no digas no No hemos estado aquí en mil años, vamos, pasen Dime dónde estaban Ah, en África Lo siento, olvidé presentarme, Stanislavom, soy pintor Ella es mi prometida, Wanda Pasen Tenemos un gran vino importado, Wanda Sí Hagamos algo rápido, ¿puedes, cariño? ¿Y el vino? No sé, en algún lugar de las maletas No lo busquen, justo ahora estoy de servicio Yo no quiero Wanda, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Ah, papá, son Masha y su amigo Masha Chernobyl, ¿del banco? No, Masha Gabrilov, fuimos a la escuela No la recuerdo ¿El profesor? Sí Lo siento, hoy está inquieto No Ah, no durmió en toda la noche Es que está acostumbrado al geriátrico Acabamos de recogerlo Por cierto, ¿qué pasó con esa mujer y su bebé? Ella lo ahogó Dios mío Aún no hemos encontrado nada Y solo quiero que no se confirme Los niños de aquí están vivos Ella es Lisa La madre de Wanda Ella murió Sí, me fui el mismo año con mi abuela a Polonia Luego estudié en Europa Viví en África Y ahora estoy de vuelta Todo sigue igual Pero nunca me esperé ver algo así No sorprende Nadie ha vivido en la casa Tiraremos lo viejo Vamos a renovarla Y no sé ustedes Pero yo sugiero quitar esta cosa Ah, no nos molestaremos Yo me disculpo por la intrusión Buen día Nos vemos Adiós Adiós, Masha Loisha Sí Yermola y Efa aún no vino ¿Por qué no vas al pueblo? Pregunta ahí Tal vez haya alguien Masha 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 Oye, no has cambiado nada Nada en absoluto Qué miedo Mira Es un Regalo tradicional Saire turquesa Es para ti Dije que vayas al pueblo Ahora Combinará Muy bien con tus ojos ¿Ustedes están saliendo? No te metas Oh, por Dios Wanda ¿Por qué no ofreces té a tus invitados? Las frambuesas están dulces este año Están buenas Este año son increíbles Quizás puedas quedarte esta noche No Muchas gracias Adiós Vamos, hija Vamos, te llevaré Al río Masha No 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 No, Andrei No pude haberme equivocado Estaba aquí Ella estaba allí Tenía un bebé en sus brazos La arrastré La puse aquí Vi cómo hongo al bebé ¿Acaso tú sabías que habían vuelto? ¿Qué? No sabía que estaba ahí Es Bon ¿Pon qué? ¿Pon qué? ¿Acaso crees que él es la razón por la que inventé todo esto? ¿Qué quieres que diga? ¿Que me duele verlo? Sí Me duele Él me dejó Me abandonó Se escapó justo antes de la boda ¡Qué historia! Pasó hace mucho Ya olvídalo ¿Sólo olvidarlo? Todo el mundo sabía que nos casábamos Todo el pueblo lo sabía Y él desapareció Se fue a una exposición en algún lugar de Europa Y nunca dijo nada Nunca llamó ni escribió No sabes qué se siente Y luego ocurrió el rumor de que tuvo un accidente Hubo una historia de un accidente en África Pensé que murió Lloré por quién sabe cuántas noches Y ahora veo que está con Wanda Con mi amiga de la infancia Pero eso está bien ¡Qué bueno que huyó! ¿Sabes? Si te hubieras casado con un pintor No tendrías dinero ni estabilidad Solo cucarachas Basta Tienes que dejarlo ir Ese es el punto Si él se hubiera explicado O si hubiera dicho que no me amaba Que encontró a alguien más Y ahora está aquí No le importa Sonríe Como si nada ¿A dónde vas? ¡No me toques! Masha, ya cálmate Creo que se irán pronto Ellos solo visitarán a su padre Y volverán a África Y todo será como antes Sabes, voy a ir a la reserva uno de estos días Oye, podrás ver las alondras Los nidos y... Quizás tú y yo pudiéramos... No Ir juntos Detente No lo hagas Una muñeca Por Dios Por Dios Por favor Deja de pensar en eso Mejor sigue con tus pájaros En dos controles El número de nidos Bajó a seis y catorce nidadas Respecto al año pasado Los ruiseñores están mejor Puedes ser una mujer O quizás un árbol ¿Es una broma? Puedes ver el vestido moverse Bien De acuerdo Incluso si alguien salió de noche a ahogar una muñeca O salió de la casa O es Wanda O incluso podrían ser todos ellos Esto es raro, pero no es un crimen ¿Qué debo hacer? No sé Había algo en ella ¿Qué? Algún tipo de desesperación Me estaba llamando Me dijo que no la dejara Lo hice porque tenía miedo ¿Tenías miedo de qué? No lo sé ¿Y si necesita ayuda? Ve con ellos Habla con ellos de nuevo Habla con Bon Siempre era tan burlón cuando ocultaba algo No quiero hablar con ellos Y menos con Bon Ahora son ciudadanos de alguno de los países de África Olvidé el nombre de... Los están procesando ¿Por qué? Porque sí Por viajar por África Y no informar Su segunda ciudadanía Pasaportes vencidos Tendrán que pagar una multa Se lo merecen No deberían haber venido Malditos imbéciles ¿Sí? De acuerdo Voy para allá Este auto fue visto en el kilómetro 20 En sentido opuesto Un conductor se quejó en el puesto de control No recordaba la matrícula Condujo por la autopista Y chocó Yo me encargo ¿De dónde salió este auto? El auto fue alquilado por un día Por un Stanislav Bon ¿Ah, sí? Él estuvo un... Pasaporte polaco de Cornelia Krajkik Extranjera Hola de nuevo Hola ¿Tú la conoces a ella? Sí, la conozco Cornelia vivió con nosotros en África por años Una amiga de la familia Vino con nosotros Tiene una amiga Una especie de artista Cantante Se conocieron en el Tíbet Estaban en algún tipo de culto, ¿no? Uh-huh ¿A dónde fue? ¿Cómo se llama? Algo cerca del puente Al puente Al puente De hecho, creo que tenemos fotografías junto a ella, ¿no? Ah, sí Junto al lago, creo Solo esa ¿Qué es esto? Ella odia que le hagan fotos Piensa que es fea Una copia pálida de su madre Basta Y no es así Es solo una manía De acuerdo ¿Cuándo fue que se separaron? En el aeropuerto Ella fue a ver a ese oculista Me pidió que pagara por el auto Y pagué la factura que ella envió Tiene un don para usar el dinero ajeno O al menos solía Es una locura Ya detente Pero así son las cosas Llamó anoche Dijo que iba a venir Creo que tuvieron una pelea O algo así ¿Y qué pasó? ¿No te preocupaste cuando no apareció? Pues no Cornelia siempre cambiaba de opinión Hay que averiguar más sobre su muerte ¿Tiene algún pariente? Su mamá Está en Varsovia No sé cómo contactar con ella Pero tengo un mensaje de voz Que ella envió desde el club ¿Me lo puedes reenviar? Él ni se acordaba de mí Tiene mujeres No quiero estar aquí Solo envíame la dirección ¿Era ella? No Era una canción de Cuna Polaca La que grabé en la orilla No pudo haberse ahogado E infringido todas las leyes de tráfico posibles Bajo las cámaras al mismo tiempo Mira esto Bien Se pasa un semáforo Dobla en la curva Pasa otra luz roja Pasa una señal de alto Carril opuesto Todo parece indicar que ella estaba en la fiesta Y no estaba sobria Fíjate bien Pon atención, ¿sí? Tal vez recuerdes algo Esta señorita especialmente vino desde África a tu presentación Luego estrelló su auto Yo no sé quién es Sinceramente no tengo idea de quién es Tal vez vino la polaca Yo no le debo nada Vienen muchos por aquí ¿Cómo puedo saber lo que le pasó después de la fiesta? Ya veo Ah, hola Escuché que te interesan los africanos No me interesa ¿No? De acuerdo Organizaré una exposición con Bon Y voy a vender algunos cuadros Compraremos computadoras Masha Masha Mira, Stan se convirtió en una celebridad Nunca lo hubiera pensado Era un tonto Mira, aquí lo llaman maestro Ah, es una lástima Serías como Wanda ¿No la has visto? Dicen que ha engordado No sale de la casa Krasnov no me dice nada Dime, ¿qué pasa con el accidente? ¿Es verdad lo de su amante? Monstruo Olga, ¿qué quieres? Pensé que querías ayudar con la exposición de Bon ¿Y cómo lo haría? Vas, llevas los cuadros Comienzas a hablar por aquí, por allá, ya sabes No, no sé de qué hablas ¿Qué no sabes, ah? La gente se separa y de repente vuelven a estar juntos ¿No tienes trabajo en el ayuntamiento? Debo alimentar a Isopájaros Masha ¿Sabes por qué ellos regresaron? ¿Por la exposición o para ver a su padre? No, les importa un bledo ¿No sabes por qué? No sé por qué Ellos se van a casar Después de todos estos años juntos Se casarán en su tierra natal Idiotas Piensa de nuevo, ¿eh? Masha, Masha, mira esto Es un hombre guapo y con mucho dinero Debes luchar Bueno Solo si quieres pasar tu vida cuidando pájaros Lo haré ¿Qué sucede? ¿Quién es? ¿Hola? Eso no es un problema Tú solo haz lo que te digo Los cuadros deberían estar bien colgados Están, ha pasado mucho tiempo Wanda, no te había reconocido Luba, mira quiénes han regresado Hola Hola Oh, tenías 14 cuando te fuiste Eras travieso Recuerdo que escalabas en el jardín del abuelo Román Él me amenazaba con una escopeta Nunca la usó Ya está muerto ¿Recuerdas cómo me pedías papas? Ahora Pero ya es historia vieja Tomen esto Están muy frescos Gracias Gracias Todo estaba bien De acuerdo Olga ¿Cuándo será? Valeshka, ¿encontraste algo? No hay mucho que decirte Solo que Igor Valierich Lubiecki es un profesor de química Y buscó diamantes en África Central No hay mucho más ¿De verdad? También un video ¿Qué video? Aún no lo tiran Lo pasaban en el cine Nunca se mostró en ningún otro lugar Excepto este pueblo Antes Yo vivía así Ahora Mi vida es esta Gracias Solo debes invertir en diamantes africanos Date frisa O la suerte se te irá de las manos Este mes tendrás el doble de dinero Solo mírame Yo era un comerciante de mercado Y ahora Soy un millonario Rápido Solo quedan 15 boletos de la suerte Y uno de ellos puede ser tuyo Diamantes africanos 200% de ganancia Date prisa Mira eso Un estafador de África Diamantes africanos Ha dejado de pagar dividendos a los inversores Ese profesor era un verdadero estafador Eso parece Tengo una mala espina No puedo estar aquí Tengo mucho miedo Ya basta Te lo ruego Wanda Aún no has desempacado Tu maleta Estoy esperando que lo hagas ¿Eh? Ya lo haré papá Lo siento Estaba abierto Sabes atraer la mala suerte Porque tu chica loca está aquí Sí, claro Pasa La alcaldía Olga Vasilepska Me pidió que te ayudara A recoger los cuadros Para la exposición Discúlpenme por llegar sin avisar Y la tardanza Pero tenemos que imprimir el catálogo mañana ¿Y aceptaste ayudar? Inesperado ¿Por qué? ¿Acaso te interesan mis humildes cuadros? Una canción polaca de cuna no me deja dormir Creo que mataron a tu amiga ¿Quién? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Fuimos nosotros? ¿Crees que matamos a Cornelia? No quiero ver más a esta loca en mi casa Wanda Masha Masha Oye Habría sido más fácil matarla en el África Muchas opciones No tenías que traerla aquí ¿Por qué motivo? Porque Wanda pensó que teníamos algo Eso es Eso es un motivo Sí, ella matará de todas las que sospeche No Toda la ira va dirigida hacia mí Eso me encanta Me emociona mucho Es adrenalina ¿Esto te encanta? ¿Que creas que soy asesino? Masha Masha Quiero cooperar en la investigación ¿Sí? Sería más fácil hablar contigo si me golpearas o algo En la cara ¿Podrías culparme? ¿Luego llorar? Recuerda lo malvado que resulté ser Masha Pregúntame por qué no regresé Veamos los cuadros Acaban de encontrar al camionero Se asustó ¿Quién no lo estaría? Iba directo hacia él No sé cómo pudo continuar Dobló en un camino de tierra Y fue directo a un árbol Esta es la curva Y ese es nuestro camino de tierra Pero ella iba despacio antes de chocar con el árbol ¿Cómo frenó tan rápido? Iba como a 160 Ya habría volado Tal vez pasó Hay marcas de giro Frenó y ella se estrelló Las llantas Están lisas Los forenses dicen Que está en malas condiciones técnicas La manguera explotó Y esa empresa ya tenía antecedentes Hay críticos en internet que tuvieron accidentes Entonces cerramos el caso Tenía alcohol en la sangre y Drogas ilegales Un accidente Buen día Estoy tan alegre de verlo ¿Cómo se siente hoy? Usted se ve muy bien Estupendo Traje el catálogo para que lo apruebe ¿Qué tal? Muy bien Ella es Olga Basilesca De la oficina del alcalde No, no me lo dijiste ¿En serio? Ella nos ayudó con la exposición Es toda una entusiasta Wanda, un placer Encantada Me hacen reír Estos cuadros son hermosos Un soplo de aire fresco Es como si estuvieran empapados De sol africano De sol africano Es un dudoso placer Recuerdo aquel año Que estábamos en Nakitbo Yo estaba recogiendo diamantes No a todos les interesan estas historias Así es tarde No puede ser Diamantes No sé qué podría ser más interesante Encuentro estas historias Absolutamente fascinantes ¿Y los encontraste? Lo hice Cierto Ahora yo soy el copropietario de la mina Papá, no tortures a Olga con detalles No creo que le interese Al contrario, me gusta Qué tontería Las minas le gustan solo a los locos Claro Sí, pero me tomó un poco de esfuerzo Aunque hice ricas a mis hijas He cuidado de ellas Y ellas nunca necesitarán nada Eso se lo aseguro Esa es mi... Espere un momento ¿Tiene una hermana? No, papá está confundido Por favor, tenemos que irnos Vamos Buen día Fue un placer Igualmente Adiós Iremos A ver al notario Tenemos que formalizar nuestra llegada La policía vino a nuestra casa dos veces Podrían arrestarnos Gracias Nos vemos Adiós, nos vemos Buen día Hola, Krasnov Necesitamos hablar Urgentemente Estos son tan solo 80 kilómetros por hora Son solo 80 Pero ella iba mucho más rápido Tal vez frenó Evitó una colisión Pudo maniobrar a alta velocidad cuidadosamente Para girar por esta vía Y todo esto en estado de embriaguez Borrachos con suerte Según lo que veo No creo que sea el caso Capitán ¿Qué quieres? Su esposa Es su esposa Krasnov Al fin te encuentro Lo hiciste Iré por el auto De acuerdo Cierra el caso La exposición es mi oportunidad para ir a nivel regional No lo estropees No lo relacionen con la mujer alcohólica que se estrelló hasta morir Mira esto Mira Escribieron sobre él Escucha, cariño No me importa tu exposición Nada Sé que es un asesinato Porque el auto Porque el auto iba demasiado lento hacia el árbol Y nadie quería a Cornelia Nadie en el mundo Esto es homicidio Pero dime ¿De qué me estás hablando? Me acaban de poner a cargo de las relaciones culturales Si arruinas mi carrera Te voy a arruinar ¿Me entiendes? Claro que lo entiendo Escucha Ven aquí Cálmate Cálmate Oye Escúchame Estos africanos se irán ¿A quién le importa lo que les pase después de esto? Ellos se van a ir Pero nosotros nos quedaremos Realmente necesito esta exposición No me la estropees Por favor Te lo ruego ¿Sí? ¿Trato? Bien hecho Bien hecho No preguntaste por el niño Nunca lo llamas ¿De qué hablas? Sé que eres buen padre Y que mi hijo está completamente bien Lo llamaré Krasnov ¿Qué quieres? ¿Sabes que Wanda tiene una hermana? Límpiate Muy bien Justo ahí Bien hecho Oye Lo siento Pero Tu esposa Es esposa Qué mujer Increíble Ten cuidado con el árbol Cariño Es mejor ser la esposa Del asistente del alcalde Que la de un policía Masha Mira esto Es Kakrik Su correo Pero en inglés Aquí verás Que yo no era el indicado ¿Por qué? ¿Por qué? Ibas tras millonarios El profesor lo es Pero cuando él muera Todo irá a Wanda Si rompemos Ni siquiera me van a pagar El transporte público Así que no tiene sentido Tener una aventura ¿Y por qué me lo cuentas? Pues No lo sé No lo sé Espera Wanda y yo Nos conocimos en Liverpool El último día De mi primera exposición De arte ¿Sabes qué? ¿Fracasó? Lo hizo No vendí nada No comía Ella se me acercó Dijo que Crecimos juntos No lo sabía Tenía unos 10 años Cuando se fue Luego pagó la cena También pagó La habitación Incluso Me compró Algunas pinturas Te pareció conveniente Tú podrías Habérmelo dicho Pero no pude Está bien Me prohibí Incluso pensar en ello Trabajé Dormí dos o tres horas Seguidas Y conseguí lo que quería Mis cuadros Por fin se vendían No tenía opción Entonces el viejo Enfermó No podía hacer Sus negocios Así que Wanda Tuvo que mudarse Más cerca Del ecuador Y lo estoy pagando Ahora No me interesa Stan Esto se acabó No le des más vueltas No, yo lo hago Son mis cuadros Léelos Y si ella tiene razón Y si la hermana De Wanda Se ahogó Ellos la esconden Crea que Nick se entera Y la matan Debemos investigar Wanda no tiene hermana Debería haber tenido una Y nunca nació Porque su madre Se ahogó Y se ahogó En el mismo lugar Donde Masha Vio a la mujer ahogada Es una coincidencia Mi tío Procesó el caso Lo cerraron Como un accidente Pero todo fue un suicidio Fue el profesor Ahora es un ángel Pero cuando era joven Era cruel En la autopsia Su mujer estaba embarazada De una niña Y cuando murió Wanda se volvió loca Ni su padre Ni su abuela Pudieron con ella Intentaba saltar Por la ventana La enviaron A estudiar afuera Y ahora Regresó Bueno Ya vamos Wanda Es la primera Que hallo Grande Quisiera dársela lisa Pero no aparecían Las piedras grandes Oye Oye Te van a apretar Por todos lados Mantén la mina Stanislav Bun Aliento de África Exposición individual Tienes suerte Tienes suerte de que sea tu esposa Soy afortunado Es una suerte que Bon haya aceptado vender algunos cuadros Los coleccionistas los están cazando No ha expuesto en cinco años Sí, es verdad Sí El último cuadro fue hace cinco años Y dijeron algo sobre un accidente en algún lugar de África, en Kenia No está vivo Lo vi Oye Va a causar un gran revuelo Y nos dejará con nuevas conexiones Te amo Stanislav Bun Pasión Masha Hola Hola ¿Qué hay? Nada ¿Todavía crees que maté a Cornelia? No la maté No hay razón para hacerlo Ella no le hacía daño a nadie Excepto que estaba desesperada por hacerse rica Pero no molestaba a nadie Y al final Nadie la quería Ni siquiera como una modelo No pinté a Cornelia Me gustaban las locales Hay algo en ellas Algo como pasión Así como tú Masha ¿Qué estás buscando en mis pinturas? No sé Pero tengo miedo Por Dios Escucha Voy a decirte Lo que quieres oír Hace cinco años Hubo un accidente en Kenia Y yo morí en él Ya no estoy aquí Cuando te vi volví Volví a sentirme vivo Me maldico Por haberme ido entonces Masha Me vas a engañar Me quieres dejar Wanda Sabía antes de venir aquí Que me ibas a dejar ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré sin ti? Escucha por favor No voy a dejarte No seas tonta Tú acabas de hablarle Como nunca me has hablado En toda tu vida Escúchame Para evitar que una mujer vea algo Tienes que decir Lo que quiere oír ¿Entiendes? Nosotros seguiremos juntos Wanda Yo quiero que ella se vaya ¿Qué haré sin ti? ¿Por qué volviste? Quiero que me digas la verdad Tras años de vivir juntos Decidimos ir al registro civil ¿Lo sabrás? No hay forma de que pueda Protegerme de ti Gastaste el dinero Y vas a vender la mina Estás quebrado Quieres deshacerte de mí Están juntos en esto ¿O acaso lo planeaste tú solo? Escucha Esto no es por la mina Wanda te quiere Me llamó Irina Alexenia Tu enfermera Ella va a venir con el doctor A revisarte No lo entiendo He rechazado a Wanda Desde que era niña Te deshiciste de ella Pero se preocupaba por ti Comprando todas tus medicinas Y un día anuncia Y un día anuncia que ya Compró su boleto a Moscú Qué idiota fue No se da cuenta De lo cínico que eres Tengo dolor de cabeza Este whisky parece haber sido Enterrado en el patio Profesor Necesita tomar sus pastillas Estoy preocupado No se hay Dime ¿Es por su ex esposa Que decidió dejar el caso? No hay caso No hay motivo Y no hay pruebas Firmarán los papeles Y seguirán su camino Y eso es lo mejor Pronto nadie se acordará de ellos No tienen pruebas ¡Gracias! ¡Gracias!